Hola, te habla Tina Peña del programa Temas. Bienvenido a este segmento traído por el Centro de Creatividad de Thomas K. McKeon. Amigo hispano, les traigo por primera vez a un líder comunitario de Tulsa. Él es Salvador Segovia de Housing Solutions. Salvador, qué lindo verte. Por fin llegaste al programa. Estoy muy feliz por estar aquí. Gracias, Tina. De igual manera, de igual manera. Yo sé que muchos en la comunidad ya te conocen como intérprete, traductor y ahora con este gran servicio que estás dando en Housing Solutions. Dime qué es lo que haces allí, por favor. Ahí estoy nomás ayudando a los humanos quedarse en sus hogares, esencialmente. Nomás imagínate que estás tratando de quedarte en tu hogar con tus hijos y necesitas asistencia de renta y servicios públicos. Es cuando nosotros llegamos. Somos Soluciones de Vivienda. Qué lindo. Sí, sí, sí. Y antes de que entremos más a fondo en eso, cuéntanos quién es Salvador Segovia, de dónde es Salvador. Pues Salvador Segovia Jr. es hijo de mexicanos. Mi padre es Salvador, mi madre es de Elsa, padre es de Chihuahua, madre es de Veracruz. Y aquí estoy desde que nací en los Estados Unidos. Nací en California y aquí me crié en Tulsa. O sea, es una bendición estar aquí. Ah, naciste en California. Así es. Hablas muy bien el español. Gracias. A lo mejor es porque alguien estuvo allí ayudándome como mi maestra, profesora. Hablando de profesora, tú pasaste por todo este programa de interpretación y escucho que estás en la comunidad interpretando de vez en cuando. Así es, todavía. Estás usando estas habilidades, ¿verdad? Sí, para todo lo que hago con Soluciones de Vivienda y Arrendadores de Inquilinos. Estamos ahí ayudando. No más la gente hispana es lo que yo me preocupo más de y los que de verdad estoy aquí para. Claro, para ayudarlos. Sí, sí, sí. Entonces, ¿dónde están ustedes? Y si hay un evento, ¿cómo podemos invitar a la gente? Pues estamos ubicados en tres lugares. Estamos en Arrendate. Arrendate está aquí, muy cerca de aquí, en el centro de Tulsa, Downtown, en la 501 West Archer Street. Y ahí estamos de una a cuatro y media, de lunes a jueves. De lunes a jueves, de una a cuatro y media. Sí, así es. Cuando llegan ahí, ellos te van a ver a ti. Porque imagino que si una persona hispana que no habla el inglés, quieren ver a alguien que se vea como ellos, que hable como ellos. Y entonces, ¿qué hacen? Van a entrar y van a verme a mí y van a ver todo mi equipo ahí de Soluciones de Vivienda. Y vamos a estar ahí ayudándolos. Y imagínate, ayudamos a gente de todas clases. Gente que a lo mejor perdió su trabajo gracias al COVID. Gente que tiene un aviso de desagradamiento. Hay gente que también, a veces, nomás necesita ayuda con Renta del Futuro. Y gente entra y ahí les ayudamos a aplicar para el programa que es CCP, Community Care Partners. Ok, entonces, si ellos están rentando una casa o un apartamento, ¿les puedes ayudar? Exactamente. Porque la última vez que te vi en uno de esos eventos donde me ayudaste tremendamente, solamente era para las personas que estaban alquilando un apartamento. Exacto, son gente que están alquilando y también son gente que nomás tienen dificultades, nomás necesitan un poco de apoyo. Y este programa no nomás ayuda a los que necesitan Renta del Futuro, pero también a los que están a punto de entrar a un nuevo hogar. Si ya tienen su hogar, si tienen su renta de contrato, pueden entrar y este programa también ayuda con Depósito y el primer y último mes de renta. Ok, ¿cuánto tiempo demora todo este trámite? Normalmente, si no está moviéndose a un nuevo lugar y si no tiene un aviso de desalojo o si no hay una corta de aviso de servicio público, puede tardar 8 a 10 semanas. Pero si tienen un aviso de desalojo o si su servicio público está a punto de cortarse, el proceso se adelanta. Es más rápido. Y es súper más rápido. Entonces, uno presenta esa notificación. Así es. Que me van a desalojar o me van a cortar la electricidad. Así es. Entonces, sí. ¿Qué más documentos necesito presentar? Necesitas el contrato de renta, una identificación, pero la cosa es que con esta clase de programa no se necesita una identificación de los Estados Unidos. No hay pasaporte ni nada, ¿verdad? Cualquier persona puede aplicar, no importa si tiene seguro social o no y la aplicación se puede hacer en español también. Ay, qué lindo, qué bueno. Muchas gracias porque nuestra gente necesita esa ayuda y muchas veces no quieren manejar hasta el centro de la ciudad. Uno que tal vez no tenga licencia para manejar. Así es. Otro no tiene documentos porque son indocumentados. Son trabajadores y tal vez no, tal vez tenga miedo ir, pero ustedes les están ayudando, ¿verdad? Sí, todos son bienvenidos y hablé de Iron Gate, pero también estamos en el centro de igualdad los miércoles de 6 a 7 y son para nuestros hermanos del LGBTQ porque estamos aquí para ustedes también. Y también estamos en el centro de seguridad de familia que está ubicado también, el Family Safety Center. ¿Dónde? ¿En el centro de la ciudad también? Aquí también, sí, en el centro de la ciudad y si se necesita intérprete para esos dos lugares, pueden hablarnos al 918-214-4138 y este es nuestro número donde pueden no nomás ganar más información, pero también pueden pedir un intérprete cuando se trata de ir a esos dos otros lugares que no es Iron Gate. A esos dos lugares, claro. Ahí lo pongo en la pantalla para que tomen nota. Así es. En el segundo lugar, en el centro de igualdad, no solamente, ¿a quiénes sirven ustedes? Sirvimos a todos los que están aparte de mi familia. No nomás soy hispano, pero también estoy parte del LGBTQ familia y nomás estamos aquí tratando de ayudar a cualquier persona, no importa de dónde eres, no importa cómo te identificas, estamos aquí para ti y queremos que usted se sienta confortable y que se sienta en casa cuando están con nosotros. Y eso también es parte de Housing Solutions. Así es, estamos ayudando con asistencia de renta y servicios públicos también allí y también en el centro de seguridad de familia los vierneses de 10 a 12. De 10 a 12. Y servicios públicos, hablamos de... Electricidad. Electricidad. Gas. Gas, agua. Agua, agua. Todo lo que es necesario para vivir en un hogar. Y este programa ha estado ya un tiempo con nosotros y nomás queremos que la gente aplique ya. El sitio de web es okcsp.org. Ok, también está en la pantalla para que ellos puedan ir y está en español, ¿verdad? Exacto, se puede convertir toda la página en español y ahí está para servirle a la gente hispana. Entonces, cuando ellos lo llenan, van a tener un numerito de identificación. Así es, identificación de caso. Exactamente. Entonces, sería bueno que empiecen a llenarlo desde casa. Sí, pueden hacerlo desde casa, pero si tienen problemas con la tecnología, estamos aquí para servirles y aquí estamos para ayudarlos con cualquier paso que necesiten ayuda con y por eso estamos ubicados en esos tres lugares para ayudarlos. Ok, ¿tienes tú alguna historia de éxito? Sí, hay tantas historias de éxito. ¡Qué bueno! Puedo empezar nomás. Hay gente que a veces están batallando un poco y recuerdo un hombre que tenía, tiene una hija todavía y tenía el problema del desalojo y de verdad no tenía un nuevo lugar para encontrar y no nomás pudo encontrar un lugar, pero pudo aplicar para nuestro programa y ganó mucha ayuda y todavía está ganando ayuda. Porque ese programa no nomás ayuda con la gente, como hablé sobre, con el depósito y el primer mes y último mes de renta, pero también con tres meses de renta del futuro. Mira, qué interesante. Pudo ganar un trabajo en ese tiempo y ahora está muy bien. Oh, wow. ¿Y cuál es lo más difícil de hacer para llenar este formulario? A veces puede ser difícil cuando la gente no está acostumbrada a trabajar con la tecnología y también cuando están subiendo documentos también puede ser un poco difícil, pero como te estoy diciendo, ahí estamos para ayudarles. Si necesitan ayuda, hay tabletas en esos tres lugares donde estamos ubicados por si no tienen teléfono de ellos, que trabajen un poco más rápido. Y estamos aquí para ayudarles porque somos expertos y queremos ayudar a la gente a quedarse en casa. Es nuestro don y es lo que hacemos. Claro, claro. Hablaste de subir documentos. ¿Qué documentos necesitarían subir? Como el contrato de arrendamiento, empezando con esa identificación. También el libro mayor, que es todas las transacciones sobre el dueño y el inquilino, todos los pagos que le han pagado a este tiempo y hasta, y es nomás una lista de todo eso y también el W-9, pero el W-9 se encarga del CCP de Garar, que es los ingresos de propiedad. De propiedad. Así es. Ah, qué interesante. Sí. Pero cuando llegan con nosotros, les ayudamos a saber todos los documentos que es necesario. Les damos a todos los correos electrónicos de nosotros y el número para que podamos, nomás comunicarse con ellos porque de verdad nos importa. Claro, claro. ¿Pueden ellos llenar parte, parte de la aplicación y llenar el resto contigo? Exactamente. Pueden subir todo lo que puedan y hacer todo lo que puedan en el sitio de web que es okccp.org y ahí pueden nomás convertir todo el sitio de web en español y estar ahí listo para ellos. Oh, qué bueno, qué bueno. Entonces, otra cosita. Yo sé que este es un fondo federal y eso se termina. Sí, se termina, pero en este momento no se ha terminado y todavía está lleno. Y quiero que gente aplique ya, que se puede ayudar. Porque la cosa es que a veces las cosas terminan, pero en este momento está abierto el programa y quiero que todos apliquen lo más pronto posible. Qué bueno, qué bueno. ¿Qué otros planes tienes tú para la comunidad con Housing Solutions o de parte tuya personalmente? Hay muchas cosas que tengo planeado, pero lo que yo haga en el futuro va a ser cualquier cosa para ayudar a la comunidad Ismara porque, como te estoy diciendo, soy hijo de mexicanos y para mí poder, no más, hay un amigo de todos los que están aquí, que vienen a los países, que hablan español. Quiero ser ese amigo que puedan mirarme y sepan que estoy aquí para ayudarlos porque yo sé cómo he visto mi familia y he visto todas las cosas que la gente pasa cuando vienen a este país y a veces piensan que no ayuda. Pero sí hay muchos que estamos aquí para ayudarlos y estamos aquí para verlos. No más es tener éxito. Queremos hacer todo lo que podamos para hacerlos felices y estamos aquí para que se sientan en casa. Y quiero que cuando me miren en la comunidad que sepan que estoy aquí de su parte. Claro, claro. Entonces, no solamente eres tú el que está ayudando, hay un gran equipo, pero una de ellas es tu hermana y también con esa sonrisa, con esa pasión y dedicación están ustedes ahí llevando la batuta en Housing Solutions para nuestra gente, ¿verdad? Sí, esta parte de Restore Hope que está ahí también conectada con Soluciones de Vivienda Housing Solutions y Ashley, ella es mi hermana y hace todo lo posible para representar a esta comunidad en lo mejor que podamos porque nos importa mucho. Claro, qué lindo estar dando ese granito de arena tú y tu familia. Me tengo que despedir, pero gracias por venir al programa. Pues gracias, Tina. De nada, nos vemos. Y ahí los dejo con temas en Tolsa. Hasta la vista. ¡Gracias!